Una rivalidad que nace, que va tomando forma, la cordialidad queda afuera de las carreras, debe colocarlos en posición Katherine nuevamente, se habían caído cinco, le queda uno a Susana, Susana con la ventaja, golpea a Katherine, revienta a Susana y va a toda velocidad de buscar las hachas, se ha golpeado a Susana. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien fanático de la competencia. Susana Bundy se golpeó con la parte de atrás del área de la puntería. Fue revisada por el equipo médico de Hexatlón Estados Unidos y va a continuar la carrera en este mismo punto. Con el siluato comenzaremos. Regresa Susana. Recuperada del golpe. Derriba Katherine. Susana por dos. Una vez más. Séptimo punto azul. Aparatoso, pero punto al fin. Bueno, este punto se escapó. Bueno, sin desmeritar lo buena que es Susana. Pero lastimosamente en el circuito tuve algunos errores. Me tragó un poquito. Eso me obligó a llegar de última a la puntería. Y otro factor es que empecé un poquito de desconfianza en un tiro que no es el mío. Lo que le saco a esto de positivo es que al final le gané confianza a mi brazo y pude lanzar de una forma diferente, que es mi naturalidad, el lanzamiento por arriba. Así que muy contenta. A pesar que terminé, perdí el punto, estoy muy contenta porque de verdad que el brazo me está respondiendo bien. Me estiró el cuello horrible. Yo no sabía que había una cosa. Yo pensé, se mira la pared. Yo iba corriendo, no sabía que había una cosa tres de hasta acá. Y cuando me agaché, fue de que ¡pah! Yo pensé que te habías resbalado y que habías... En una bola, no me miren. En seco, duro. No, 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 tienes dos. ¿Dos? Tienes dos pelotonas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espíjame. ¿Y me dijo que me va a tener que abrir, no? Sí. Para que me salga la sangre. No, vamos a ver, no se salga. No, no, no. ¿Qué te pasa? O sea, poquito, así un pincho, ¿no? No, el tejido, el tejido blando, no parece sangre. Miro dos. Es duro. Estoy así. ¿Está mirando dos? Sí. Y me duele mucho aquí y aquí. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Hoy es miércoles de sentencia. Además, el equipo ganador, a través de su capitán, tendrá el exapoder. Y recuerden la importancia del exapoder. Siempre damos el ejemplo de quien lo utilizó esta temporada, Valeria Sofía Rodríguez. En su momento se lo dio a Miguel Ángel Espinosa y comenzó ganando el duelo de eliminación 1 a 0. ¡Ayuda a Lloridán y grita, Lloridán! ¡Fuerte, fuerte! Una amistad que nació desde el primer momento en esta temporada. La de Lloridán Martínez con Emanuel Jaques, Plátano Power. Tiene la ventaja el dominicano de Brooklyn. Se recupera en el circuito el mexicano de Los Ángeles. Johnny Magallón, iguales. Regresan a la línea de la verdad. Limpiar la mesa. Le quedan dos a Emanuel. ¡Vaya, Emanuel! Le quedan cuatro a Magallón, le quedan doce. ¡Vaya, Emanuel! ¡Vuelta, llá, llá! ¡Vuelta, llá! ¡Vuelta, llá! ¡Vuelta, llá! ¡Vuelta, llá! ¡Es cuestión de velocidad, Magallón! ¡El Capillón y Magallón con el cuarto punto rojo! ¡Reacciona el equipo rojo! ¡Aparece el futbolista profesional de Los Ángeles, California! ¡Concentradas, listas! ¡Tres, dos, uno! Y aquí está la capitana del equipo azul. ¡Es capitán azul! La carcurera mexicana Raquel Becker. Y también la capitana del equipo azul. Los capitanes de ambos equipos, en tres semanas, han tenido que tomar decisiones difíciles. Sobre todo los días domingos. Que han tenido que sentenciar a un compañero de equipo. ¡Cualquier cosa puede pasar en Hexatron, Estados Unidos All Stars! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ha fallado ese último lanzamiento! ¡Pasó entre dos columnas! ¡Vamos! 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 Y muchas veces se resbalan esos sacos de arena en la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya Raquel! ¡Se van a caer todos los cubos que están allí! ¡Rojos y azules! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peino los cubos Raquel! ¡No los derribó! ¡A limpiar! ¡Espira que ven! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer todos! ¡Ven a caer todos! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer todos los cubos de la cabeza! El grito al cielo, el orgullo de Freno California, con un punto más para el equipo rojo que se acerca en el marcador. Un grupo de equipo, la verdad. Me hicieron mucha tranquilidad. Estaba tirando mal, pero ya como... Gracias, muy bien. Gracias, muy fuerte. Y gracias por decirme dónde estaban las empanadas. A mi y la hacha, les escuché, me acordé. Buena, buena. Y sí, me salió mucho mejor. ¿Qué? ¿Tienes a uno? No, no, no. Estaban los cubos pegados a los rojos. Sí, sí, sí. ¿Tú hubieras dejado la mesa primero? ¿Y tú te fuiste eso? ¿Tú más te ganaste? 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 ¿Qué? Claro. La noche de hoy, en el equipo azul, no están jugando el toro Chuy Almada. Molestias en uno de sus antebrazos. No está jugando el guatemalteco de Los Ángeles, Kenny Ochoa, recuperándose en un tobillo. Y en el equipo rojo, Briana Herrera, recuperándose de su rodilla izquierda. Si usted quisiera estar aquí el día de la final de la gran batalla de Hexatlón Estados Unidos All Stars, vaya y regístrese en hexatloneu.com. Podría estar aquí. Llega el vaquero. Llega Neite. ¡Llega Neite! ¡Llega Neite! ¡Llega Neite! ¡Llega Neite! ¡Llega Neite! ¡Llega Neite! Todos de pie. Aquí nadie se sienta. Puedo imaginarme la familia Hexatlón en su casa, vibrando con esto. ¡Llega Neite! ¡Llega Neite! ¡Están iguales! ¡Ney tiene la ventaja! ¡Puntazo, putazo, putazo! ¡Las manos abiertas al cielo! ¡El vaquero de Dallas, Texas! ¡Sangre mexicana! ¡Pone otro punto para el equipo azul! ¡Bien, vaquero! ¡Qué determinación de verdad! ¡Felicidades! ¡Bien merecido! ¡Enfoque! ¡Se vio hermoso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buen paro que estabas toido! Ahí tenía... Estaba viendo tus cubos, estaba viendo nomás las empanadas para decirte las empanadas, güey. O sea, todo lo estaba escuchando. Obviamente enfocado en lo que estamos haciendo. Hay que dejar esa última lena para el final. Es clave. ¿Sí? ¿Al medio? Sí. Limpiar de un lado. ¿Y se fijaron que Nate empezó primero las... Las hachas, al vapeado le quedaba un cubo y no se desenfocó. Lo tumbó y fue tranquilo por sus hachas. ¡Bien! ¡Un, dos, tres, más! Dije, el cubo lo tumbo y se fue. Sí. Mira, mano. ¿Sos dos aquí enfrente? ¡Bum, madre! ¡Bum, madre! ¡Bum, madre! ¡Excelente! Ahora el equipo azul busca el noveno punto, el Match Point. 8 a 5 arriba en el marcador. A continuación, por el equipo rojo de La Plata, Maryland, la maquinita, Shaila Pérez. Y por el equipo azul de Bayamón, Puerto Rico, la rebelde, Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas, listas! ¡Tres, dos, uno! Seguimos en el nuevo circuito pixelado familia Hexatron. Hoy es miércoles de sentencia y el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor irá al juego por la permanencia el día domingo, que es de eliminación además. El equipo ganador a través de su capitán tendrá el hexapoder. ¡Ventaja para la mexicana! ¡Vámonos, vámonos! Se escuchan los pasos de la campeona de la segunda temporada, Valeria Sofía. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí todo cuenta! ¡Hasta los gritos derriban los cubos! ¡Vamos, Chay! ¡Le queda uno a Valeria! ¡Sigue lanzando a Shayla! ¡Valeria! ¡Vaya, Valeria! ¡Lo sabe, Shayla! ¡Atención, familia! ¡Agarra de abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, Chay! ¡Agarra de abajo! ¡Abajo, Chay! ¡Abajo, Chay! ¡Abajo, Chay! ¡Abajo, Chay! ¡La rebelde! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Noveno punto del equipo azul! ¡Bien, punto importantísimo! Este es el vaquero de Valeria que se nos estaban subiendo encima. ¡Pum! Nos venimos a marcar como que estamos en la pelea. ¡Sí, Dios! Dejé a la rebelde a medio camino. ¡Qué bueno! Gracias a Diosito que se le dio el punto. Es una tremenda y yo estaba así de que, por favor, dalo. Es que cuando le estaba dando, traía como que las manos mojadas y no podía agarrarme bien. Entonces, cada que le daba, está pesado. Por eso hacemos algo de los emparejamientos dependiendo el peso y todo, ¿no? Para quien está dándole al carrito. Pero yo cuando fui, se me resbaló. Y una vez que se te resbala, pues se para el carro y le tienes que volver a agarrar vuelo. Y no podía porque cada que le quería dar, se me volvía a resbalar. Y nada más volteé y miré su carita así como que, apúrale. Y yo, no. Y pues, no, gracias a Dios. Ella, literal, yo... Una disculpa grandísima que le dije, gracias. Entonces, qué bueno que hiciste el punto porque me hubiera sentido yo súper mal. Porque fue mi culpa, pero qué bueno que lo pudo dar. Y qué bueno que vamos arriba y, primero, Diosito, aquí podemos cerrar después de esto y proteger a todos nuestros hombres, que la verdad que es para lo que vinimos hoy. 9 a 5 la pizarra a favor del equipo azul. Match point para ellos. Recuerden, miércoles, de sentencia al caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor. La noche de hoy estará en el juego por la permanencia el día domingo, que será de eliminación. A continuación, por el equipo rojo, el capillón y Magallón, por el equipo azul, Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Momento crucial de la noche. De aquí en más. Si el equipo rojo quiere llevarse la victoria, necesita la perfección. Cuatro carreras seguidas para forzar un relevo. Pero Yoridán no quiere eso. Quiere cerrar esto. ¡Escuchen! ¡Eso, Yoridán! ¡Corre, corre, corre! Una vez más, la primera etapa de la puntería será crucial. No se pueden desperdiciar lanzamientos con los sacos de arena. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Yoridán! ¡Bien, Yoridán! ¡Vámonos! ¡Bien, Yoridán! ¡Bien, Yoridán! ¡Bien, Yoridán! ¡Yoridán derribando el muro azul! ¡Bien, Yoridán! ¡Bien, Yoridán! ¡Lo mismo hace Magallón con el Muro Rojo de Cubosa! ¡Bien, Yoridán! ¡Bien, Yoridán! ¡Yoridán! ¡Bien, Yoridán! SE ROMPIÓ EL HACHA, YORIDÁN. DESCOMUNAL YORIDÁN MARTÍNEZ. ESE ÚLTIMO LANZAMIENTO, DESTROZÓ LA ÚLTIMA LOSA. Y DE ESTA MANERA, LA VICTORIA PARA EL EQUIPO AZUL. EN EL MIERCOLES DE SENTENCIA, EL CABALLERO, CON EL MENOR PORCENTAJE DEL EQUIPO ROJO QUE QUEDA SENTENCIADO, ES FRANCISCO JAVIER EL MASA RODRÍGUEZ. ADEMÁS EL EQUIPO AZUL TENDÁ EL EXAPODER EN LAS MANOS DE RAQUEL BÉQUER, SU CAPITANA. SENTENCIA, EL MENOR PORCENTAJE DEL EQUIPO AZUL. SENTENCIA, EL MENOR PORCENTAJE DEL EQUIPO AZUL. ESO, YONI. VENTE, COPI. TIENEN QUE CONTAR. RÁPIDO, CON ESO. RÁPIDO, RÁPIDO. DESCOMUNAL YORIDAN MARTINEZ, LA VICTORIA PARA EL EQUIPO AZUL. EN EL MIERCOLES DE SENTENCIA, EL CABALLERO, CON EL MENOR PORCENTAJE DEL EQUIPO ROJO QUE QUEDA SENTENCIADO, ES FRANCISCO JAVIER EL MASA RODRÍGUEZ. HEMOS PERDIDO A MUCHOS AZULES. NO ME QUIERO IR ASI. LOS ROJOS SIGUEN JUNTOS Y ES HORA QUE A LOS LES TOQUE DERRAMAR UNA LÁGRIMA. DÍA JUEVES, ES DE LA SEMANA NÚMERO 4, EL EQUIPO QUE GANE HOY. ESTAMOS EN EL CIRCUITO DE MAR Y TIERRA, SIEMPRE ES UN GUSTO ESTAR AQUÍ. UNA VELOCIDAD Y PURA POTENCIA, EN ESTA CARRERA. CADA PARTIDO ES SUPER IMPORTANTE. ESTAMOS AHÍ EN LA PELEA. ESTÁN IGUALES. LE QUEDA UNO. NO, 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 NO. VEGA A ESTAR. NO, NO, NO. NO, 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 NO!